Vamos a ver a la leucocidina. Leucocidina es una enzima, una enzima que rompe a las proteínas, o sea es una proteasa. Ahora esta enzima, la leucocidina, la encontramos en ciertas cepas de Staphylococcus aureus. Entonces vamos a poner Staphylococcus aureus. Ahora recordemos que los pacientes que están infectados con el virus de la influenza, los pacientes que se infectan con el virus de la influenza son más susceptibles a tener una neumonía secundaria con Staphylococcus aureus. Obviamente la primera causa de neumonía agida por comunidad es por ejemplo el Staphylococcus aureus. De ninguna manera es por ejemplo un Staphylococcus aureus. Ahora si tenemos un paciente que ya tiene dañado el epitelio del tracto respiratorio, como es un paciente con infección del virus de la influenza, ya es más fácil que el Staphylococcus aureus entre a ese tracto respiratorio que ya está dañado. Entonces pacientes con el virus de la influenza, estos pacientes son más susceptibles a tener una infección secundaria con el Staphylococcus aureus. Ahora las cepas de Staphylococcus aureus que contienen la leucocidina, porque esta es una enzima que algunas cepas del Staphylococcus aureus lo tienen, las cepas de Staphylococcus que tienen la leucocidina, generalmente son las cepas de Staphylococcus que son resistentes a la metisilina. Recordemos que hay Staphylococcus que son sensibles a la metisilina y otros que son los más difíciles de tratar, que son los que son resistentes a la metisilina. Metisilina es un tipo de penicilina que no la utilizamos como tratamiento, pero la utilizamos para diferenciar si la cepa puede ser resistente o sensible a la metisilina. Los Staphylococcus que son resistentes a la metisilina son generalmente los que contienen la enzima de la leucocidina. Ahora, ¿cómo consiguieron la leucocidina? La leucocidina la consiguieron por medio de un bacteriofago. Recordemos cuando vimos los medios de transmisión de segmentos de DNA de una bacteria a otra, una de las maneras en la cual una bacteria pueda contener un nuevo segmento de DNA bacteriano de otra bacteria era por medio de un bacteriofago, de un virus que ataca las bacterias. Bueno, ya vimos cómo pasa esto en otro video. Aquí lo importante es el bacteriofago, contiene agarro de otra bacteria, el gen que codifica para la leucocidina. El gen, el gen que codifica para la leucocidina. Y cuando ahora este bacteriofago infecta al Staphylococcus, le está transfiriendo este gen. Y ahora el Staphylococcus integra ese gen, ya pertenece al Staphylococcus y puede producir la leucocidina. Produce la leucocidina. Ahora es la leucocidina, la que destruye o la que hace más daño al tracto respiratorio en un paciente que ya está siendo susceptible o que ya es susceptible a la infección con el Staphylococcus. Entonces tenemos el tracto respiratorio. Aquí está la tráquea, aquí están los bronquios. Aquí están los bronquios. Y el paciente, si es un paciente que ya tuvo una infección con influenza, por ejemplo, porque los pacientes con influenza están predispuestos a tener una infección secundaria con el Staphylococcus. No es tan fácil que el Staphylococcus per se entre el tracto respiratorio de un paciente normal. Entonces, ya que es un paciente que tiene influenza, ahora se infecta con el Staphylococcus. Y ahora en respuesta al Staphylococcus, si es una cepa que contiene leucocidina, esto puede terminar en una neumonía, en una neumonía necrotizante. O sea, esta es una neumonía que literal va a destruir el tracto respiratorio y también destruye, o la manera por la cual es una neumonía necrotizante, es porque la leucocidina destruye, la leucocidina destruye, destruye a los neutrófilos, a los neutrófilos y a los linfocitos. Entonces tenemos destrucción, pues, de las células que encontramos en el tracto respiratorio, y esto va a terminar en una neumonía necrotizante, o sea, una neumonía muy grave. O si no es que termine en una neumonía necrotizante, podemos tener infección de otros tejidos, como puede ser tejido de la piel. Infección de tejidos, infección de tejidos, y pues obviamente esto es difícil de tratar, y es el tejido, por ejemplo, el tejido subcutáneo o así. Entonces, la leucocidina es una enzima que destruye proteínas, entonces es una proteasa, y va a destruir a los neutrófilos y a los linfocitos. Ahora, el gen que codifica para la leucocidina se llama Pantone, Pantone-Valentine. Este es el gen que codifica para la leucocidina, y este es el gen que fue transmitido al estafilocobrus por medio de un bacteriófago. Ahora el estafilocobrus tiene el gen que codifica para la leucocidina, este estafilocobrus produce la leucocidina, y cuando infecta al tracto respiratorio de un paciente que ya fue sensibilizado, por ejemplo, que ya tuvo el virus de la influenza, en donde es fácil que el estafilocobrus entre, ahora este estafilocobrus que produce la leucocidina, la leucocidina va a destruir a los neutrófilos y a los linfocitos, y esto termina en una neumonía necrotizante, en una neumonía necrotizante que es una neumonía muy grave, o en destrucción del tejido subcutáneo, si es que hay otra parte del paciente que se ha infectado con esta cepa de cefilocobrus, no tiene que ser el tracto respiratorio. Y las cepas que contienen la leucocidina, o sea, las cepas de cefilocobrus que fueron infectadas con un bacteriófago, y por medio del bacteriófago tuvieron o obtuvieron el gen que codifica para la leucocidina, son las cepas generalmente que son resistentes a la leucocidina. Nos vemos en el siguiente video.